Las sombras son más largas, cubren los ecos que sumerge mi cabeza. Tuve la oportunidad de besarte euforia, euforia, euforia. Pero caí como el deseo de ser devorado por Dios. Dios, dime algo para olvidarme de todo lo que siento, la fascinación de tus sueños. Desliza las horas perdidas, te alcanzo a sentir, debo llegar al fin, desliza las horas perdidas. ¿Qué era de la trampa de un amor iniquilado? ¿Por qué tanta saliva apegado por la amarga virtud de las palabras mutiladas? Tiene que haber la manera de soportar las cadenas de flores que espalcan mil soles enfermos. Y seremos las sombras más largas. Combras de amor solamente, desborda la ilusión. Combras de amor encerramente, desborda la ilusión. Debo llegar al fin de esta desesperación. Debo sentir la libertad del cielo en mis ojos. Quedarme en silencio buscando la mejor emoción. Camino por las aéreas. Camino por los sueños eternos. Tengo este sentimiento que el mundo cae. Desliza las horas perdidas, te alcanzo a sentir, debo llegar al fin, desliza las horas perdidas. Puedes obedecer mi karma. Puedes obedecer al cielo. Y al fin, crezco que te invito. Creo el asombro, pero veo la salida. Para la luz que va al diario. Tu piel, el soñuelo, el soñuelo del dolor. Combras de amor solamente, desborda la ilusión. Combras de amor encerramente, desborda la ilusión. Sombras de amor solamente, desborda la ilusión y mi ilusión. Este es el fin. El fin de alguna cosa, de algo. ¡Suscríbete al canal!